I'm bursting es una expresión que utilizamos para decir que necesitamos ir al baño con mucha urgencia. Es decir, nos estamos reventando. Miren la definición. I need to go to the toilet very soon. I need to go to the toilet very soon. Si tenemos una necesidad de ir al baño muy rápido, urgente, decimos I'm bursting. Ojo, si nos estamos reventando y queremos orinar. I'm wrecked quiere decir o se utiliza cuando estamos muy cansados. I'm extremely tired. Estoy extremadamente cansado. Si este es el caso, podemos decir I'm wrecked. En Colombia sería algo como estoy mamá. Si te preguntan cómo estás, puedes decir I'm great en vez de decir I'm fine, thank you. I'm great lo utilizamos para decir que nos sentimos muy bien y felices. I'm very good and happy. Si este es el caso, pues entonces puedes responder I'm great. Por otro lado tenemos I'm starving. Esta frase se utiliza para decir que tenemos mucha hambre. Ojo, cuando nos estamos muriendo del hambre, siendo un poco exagerados, entonces diríamos I'm starving. I'm extremely hungry. Estoy extremadamente hambriento. Tengo mucha hambre. I'm starving. Vain. I'm starving. interи